Ven a mitigar su dolor y mi espanto, ven y acúnala en tus brazos, ven en su auxilio porque mis lágrimas no pueden hacer nada, ni mis ruegos, ni mis versos inciertos. Desde el 7 de octubre hasta la fecha han muerto en la Franja de Gaza más de 5.000 personas, de las cuales el 40% son niños. Poetas y trovadores cubanos anunciaron este viernes la brutalidad de los ataques israelíes a Palestina y abogaron por el cese de un genocidio que comenzó hace más de 70 años. El pueblo palestino está pagando un precio muy alto, el precio que ha pagado siempre, porque es un pueblo desplazado, es un pueblo que busca su pasado, su origen y quiere estar, ¿de dónde es? Nadie se lo puede robar. Reconocer desde la creación artística que la única solución a todos los conflictos, esto es la paz, los acuerdos, la guerra solo está alimentando a unos pocos que están haciendo dinero con todas las guerras que han habido, que hay y que parece seguir habiendo en el mundo. Es doloroso y uno lo que trata de expresar desde su punto de vista, desde su perspectiva, lo que piensa con relación a eso. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba rechazó la masacre de civiles, así como la política belicista de Estados Unidos, que apoya las acciones de Israel en la Organización de Naciones Unidas. Hay mucha confusión alrededor del conflicto israelo-palestino. Mucha gente no sabe que hay muchos israelíes que se oponen a este asunto. El arte es vital para cualquier acto de justicia, o sea, para cualquier acto de hermandad con cualquier pueblo del mundo, no solo con el palestino. Yo veo a veces las imágenes de ese muro horrible que hay y veo cómo hay artistas que han ido de todos los países del mundo y grafiteros y gente a pintar aquellos muros. Y ver el arte que se ha hecho en esas paredes, que son esas paredes del absurdo, de la ignominia, de la dominación y de la barbarie. Desde el arte se hizo un llamado a la paz y a la negociación entre ambas naciones, porque como escribió el poeta palestino Marwan Bakul, para escribir una poesía que no sea política debo escuchar a los pájaros, pero para escuchar a los pájaros hace falta que cese el bombardeo. Lisandra Ronquillo para el Noticiero Cultural. Pensé que era una canción que había hecho... Pensé que era una canción que había hecho...